Y vamos a hablar de la reseña de los nuevos labiales de pases de la colección Play Labiales Lip Tink Así que si quieres saber de qué va, pues quédate a ver este video porque empieza ya Hola como están, es un gusto para mi saludarte, yo soy Héctor Ledesma y este es diario del consultor Natura En esta ocasión con la reseña de los labiales Lip Tink de pases Es una nueva colección que se llama Play y que incluye unos labiales llamados en tinta y que son cuatro tonos El rojo, el rosa, el glitter o perlado y el violeta que también lo puedes encontrar como el roxo Son estos cuatro, este es el roxo o violeta, este es el pink, rosita, este es el perlado o glitter on y este es el rojo ¿Cuáles son las características principales de estos cuatro tonos? Primero, que son en versión tinta, que para que tengas un poquito más de pigmentación tienes que darle varias pasadas Es tal cual, más pasadas, más color Dice aquí que son de larga duración y son dos en uno, lo puedes usar tanto en boca como en mejillas, como una especie de rubor Ya te dije los tonos, rojo, rosa, violeta y perlado Te voy a mostrar uno a uno cuál es el tono con una pasada y con dos pasadas Vamos a empezar con el rojo Luego el violeta Luego el perlado Y por último el rosa Esto es con una pasada Dejamos secar un ratito y pasamos a la segunda toma que es con una segunda pasada Y lo mismo, el rojo El violeta El perlado Y el rosa Los utilicé en mi, uno al menos, para que yo pudiera sentirlo Eso pues no lo voy a mostrar porque no se ve como tan padre en mi rostro, obviamente Entonces yo noté, por ejemplo, cuando te lo pones la tinta, pues sientes la verdad como un frescor muy particular En los labios Yo soy de labios secos en general Me los chupo como constantemente Entonces yo requiero usar un bálsamo labial como todo el tiempo para que no se me partan No llego a eso porque me los cuido como en ese contexto Pero yo sí sentí como, vaya, no Como son tintas, como que no son cremositos Yo recomendaría tal vez aquí que pues tus labios estén como hidrataditos Para que no sientas lo que yo sentí que a lo mejor es como un poquito seco después de que te lo aplicaste En una segunda pasada pasa lo mismo Y después lo sientes como, como, como concierto, ¿cómo decirlo? Como pega el jocito leve, ¿no? Se siente bien en labios, sí Tal vez es un poquito esta parte de no costumbre, ¿no? No suelo usar lápiz labial Ni, vaya, ni este tipo de tintas Pero lo hice como para yo tratar de transmitir como justamente esa sensación Después de eso tuve que hidratarme los labios O sea, como algo sin color Para que, y ahí fue, ahí ya lo sentí como muy bien La larga duración Realmente hay que tener muy en cuenta Que depende mucho de cuántas pasadas les des Y cuánto color quieras Yo noté, por ejemplo, y es algo que sí me llamó la atención Que el rojo, y lo voy a poner aquí en piel El rojito realmente es el más leve De los tres tonos de color Porque el glitter es como más perladito, ¿no? Y lo vamos a poner aquí en Yo creo que en la mano Mira, este es el rojo Violeta A sacarlo, sí, ten cuidadito para que no vayas a salpicar Ve Tiene una mayor intensidad en el color Y el que me impresionó un poquito fue el rosa El rosa la verdad es que tiene para mí Rosa tiene para mí Vaya, si quieres como más colorcillo Sin duda el rosa, que es este de acá Tiene más pigmentación O sea, como más color inmediatamente O sea, con una sola pasada, mira Y como que no queda uniforme Eso también es importante O sea, no queda una pasada uniforme Vean cómo se ven en un punto Sí más Como con más, un poquito menos Entonces las pasadas son las que van a ser Obviamente que tú la adaptes a como a ti ya te guste Y bueno, el glitter on Este sí está muy bonito Este sí se siente La verdad como si te estuvieras poniendo un gloss Tal cual Como más La textura es muy diferente Como más pegajosita Como más en ese contexto cremosito Y estas son como Vean, más tinta Tarda un poquito obviamente en secar Y que tomase su tiempo Y pues así está Ya te mostré cómo se ve con dos pasadas Y pues tú le puedes poner las que tú quieras La verdad es que son productos Que van como en tendencia No tiene tanto Tanta pigmentación Como las tintas Que ya salieron Si no me equivoco De Natura Que teníamos dos tonos Que eran el labial cushion Ese obviamente Pues tiene una mayor pigmentación Obviamente tiene una calidad superior Pero este está muy bien O sea, este está muy bien Recuerda que Fase es una línea En cuanto a precio Más económico que una Para clientes obviamente Que quieran Tal vez ese beneficio Con un menor costo Pero además Que todos tenemos A lo mejor clientes Que buscan Como para fines más jóvenes Ese es el punto de Fase también Lo que sí es que una persona adulta No la pueda utilizar Pero pues se les recomienda más Una por todos los beneficios Que tienen y tecnología Entonces una chica A lo mejor de 18, 19, 20, 21, 22 años Pues Fase definitivamente Es la línea que mejor les va Y pues aparte tenemos Además de estos nuevos labiales Pues obviamente Más productos De distintos acabados Para que pues elijan El que mejor les vaya Y culmina esta colección Play Otros tres productos Que te voy a mostrar Paréntesis Hazme saber en los comentarios Que te parecen Te gustan los productos No te gustan Te llaman la atención Ya los conociste a este punto Te gustó la pigmentación Te gustó el tono Vaya todo eso Para hacer conversación Y pues vienen dos Nuevos delineadores Tenemos el perlado Y el azul Play El azul Play Me gustó mucho el color Vamos a ponerlo aquí Este es el perlado Este si lo sentí Un poquito más tenue Si hay que darle Como una buena pasadita Pero ahí se ve Si le pones mucho Bueno está perfecto Y pues brilla Se ve muy bonito Y este producto Es para las cejas Es una máscara Para cejas Esta está súper interesante Yo si tengo mucha ceja Pero mira Pues tal cual Es como que La vas peinando Y pues te da ahí Un tonito ¿No? Este cafecillo Y pues vamos a poner Para que veas aquí El tono Ahí está Es un tono Como castaño Cafecito No diría que es un Que es claro Tampoco es tan oscuro Como hay un término medio Más claro que oscuro Siento Mira Y están muy 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 bien En cuanto a pigmentación Son líquidos Hay gente que es fan De los líquidos Hay gente que es fan De los lápices Insisto Aquí también Es mucho Como consultorios Hay que ver Que le gusta al cliente Hay clientes que van Por un tipo De producto en específico Así este sea una maravilla Le gustan el lápiz Me gustan El cajalo Me gusta Ah no Yo prefiero los líquidos Pues alguien que le guste Los líquidos Y que obviamente sea Alguien que pues no sé Ocupa estos tonos Para un look Como muy particular Pues yo creo que le va a encantar Son perfectamente tonos Para no sé Para una fiesta Una reunión Algo como un poquito Más cool Entonces Creo que está Está padre Aquí está Digo medio revueltito Pero bueno Ya tienes aquí Los cuatro tonos Te voy a poner De todos modos La foto de como se ve Cada tono Aquí está la máscara Y aquí están Los delineadores Puedes armar un look Perfectamente Con cualquiera De estos productos Entonces bueno Esa es también Como un poquito La idea Cuando son colecciones Completas Que tienen En este caso Recuerda que Las tintas O la Vial Lip Tint Tiene también Lo puedes utilizar Como rubor De ahí no traigo Como la muestra Pero mira Me voy a poner Tantito el pink Para que lo veas Y Y mira Aquí se ve un poquito Yo creo que en una piel Obviamente Un poquito más Aquí no tengo Aquí sí tengo Sí se ve como de rojito Una piel más clara Obviamente Pues se le va a ver Mucho más el producto Entonces también Es una cuestión De Insisto De gustos De ver Qué quiere tu cliente O tú como personas Es que estás viendo Este video Para que pues Los puedas elegir Así que bueno Eso sería todo Por este video Por esta reseña Te invito a que te suscribas A este canal Y a que me sigas En mis redes sociales En mi Facebook De red del consultor Mi Instagram Arroba soy Héctor Ledesma Y mi TikTok Arroba soy Héctor Ledesma Yo soy Héctor Besos al cielo Y hasta luego Chau